Ahí están los municipios que están siendo beneficiados y de los 60 inmuebles, 36 unidades ya están rehabilitadas al 100%, el resto tiene un 71% de avance al mes de diciembre, de las cuales ya algunas han sido concluidas. En mayo tendremos el 100% de las unidades concluidas. Es un sentir importante y de los más prioritarios de todos los gobiernos, incluyendo el señor gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, el que se tenga salud para todos. Él ha instruido a este servidor a que hagamos todo lo posible junto con todo el equipo de trabajo de salud para poderle dar resultado a la población en el tema de salud.